¡Lancelon! ¡Potente, potente, potente! ¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¡Hola a todos! ¡Muy buenos días a cada uno de ustedes! Espero que estén muy bien, actualmente con otro video más para ustedes mis brodies El día de hoy les traigo uno de los videos más emocionantes en el mundo de War Robots Esta vez veremos el regreso de Lancelot en el mundo de War Robots en Liga Campeón ¿El regreso? No lo creo, pero esta vez sí se salió con la suya Lancelot está al MK3 Sus equipaciones también están al MK3 Tanto como Ultimate Orca, también sin este Glacier al MK3 Drone nivel 12 Su piloto solamente en nivel 62 Aún le falta más poder Pero con esto Vamos a ver una de las partidas más emocionantes Uno de los robots más olvidados En el juego de War Robots Uno de los robots que no se ven en Liga Campeón Y esta vez lo trae su servidor True Commander Y vamos a hacer un partidazo bien chingón Aprovechamos el momento también en el campo de batalla En que los enemigos estaban dormidos Y los sorprendimos con esta equipación Y Lancelot también tiene un poquito más de velocidad Ya que los módulos que lleva es Repar Amplifier Inmune Amplifier Ese módulo Inmune Amplifier le da un poquito más de velocidad Y eso le ayuda un poquito Y también el módulo Nuclear Amplifier Así es como va equipado a Lancelot Así que prepárense mi bros Y comenzamos con esta gran partida en ofensiva de baliza En ofensiva de baliza vamos a jugar con el robotito Con uno de los caballeros Camelot Lancelot Vamos a ver que tipo de aliados llevamos Al parecer va de todo Así que nos vamos a enfocar Ir en el lado centro Vamos a ver el primer enemigo Que se va a llevar este mega cañonazo de Lancelot Es una pelotita Bueno, la pelotita mejor la vamos a dejar a que respiro poquito O no, mejor Mejor no, nos lo vamos a llevar de una vez Como pudieron ver mi bros Hemos reventado a la pelotita El punto débil que hizo la pelotita Es activar su habilidad justamente en el momento No Indicado Si no hubiera activado su habilidad Hubiera resistido los impactos De las equipaciones que lleva Lancelot Pero como activó la habilidad Valió Pepino Y vean nomás El siguiente enemigo es un Lynx Se ha llevado un Lynx Excelente He conseguido el poder de la nave Lo vamos a activar para conseguir un poquito más de durabilidad para Lancelot Y en lo que estamos conseguiendo la durabilidad Le vamos a dar un toquecito a este enemigo Veamos Le bajamos un poquito de cantidad de vida Y estamos viendo por acá Que hay otro enemigo Y le dimos asistencia Le bajamos un poquito de durabilidad Y el aliado pues terminó llevando Ese bonificación de kill Bueno, bueno Se lo merecía No pasa nada Seguimos buscando por acá Está un emoji Vean Que va a pasar Que está haciendo emoji Estamos esperando un momento Tenía que haber buscado el Lancelot O salirse de ahí Porque esto iba a pasar ¡Wow! Muy bien Casi, casi No te emociones mi turban No te emociones Activo fechido Un toquecito nomás Un toquecito Un toquecito ¡Triple kill! He conseguido ¡Triple kill! Muy bien Está un Typhoon Por ahí Ya le eché un ojito También hay otro aliado Por ahí cerquita Vamos a ver Unos toquecitos a Typhoon Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Peguemos al Azte Bien, bien, bien Al siguiente Es un Angler Retirada, retirada Se acerca un Angler Se acerca un Angler Retirada, retirada Jeje Todo está calculado Mi bro Todo está calculado Estábamos esperando A que se le quite la habilidad Para así poderle Hacerle daño Nos acercamos rápidamente Vamos a ver Si se anima Se animó Volvió a activar nuevamente Su habilidad Vamos a esperar por acá Tantito En lo que conseguimos Más municiones Y después Vamos nuevamente A darle el contraataque final Donde ahí Le diremos Adiós A Angler Hemos reventado Un Angler Bien Vamos a ir Hacia el centro Rápidamente Centro Izquierda Más o menos Por ese lado Es donde están los enemigos Vamos a avanzar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Se acerca Un Shell Un Shell Shhh Shhh Vamos Sigilosamente En silencio En silencio Y Sorpresita Sorpresita Me lo he llevado No manches Wow Una de las cosas que noté Que tuvo la oportunidad De hacer esto Lancelot Es que no estaba otro aliado Del enemigo Que lo apoyara Y así tuvo más oportunidad En darle Vean nomás Que robot Es la que dio un salto Que robot Será Que creen que sea Es un ferry Va por el Ah por el Ah por el Voltea Voltea ferry Voltea Voltea Oh estaba viendo Pensé que estaba Viendo hacia el enemigo Estaba viendo Que se acercaba Lancelot Y le dimos Su Banamex Ok Está un tallo Por allá Bueno Le bajamos un poquito Durabilidad Excelente Voy a esperar tantito Por acá Vamos a aparecer Rápidamente Uff Un Titan Rook Un Titan Rook A ver Que pasa Vamos a ver A ver Si esta vez Tiene suerte Lancelot Wow Le bajamos Una buena cantidad De durabilidad Y vamos nuevamente No lo vamos a dejar A que respire Está agarrando vuelo Está agarrando Wow Ha rebetado Al Titan Rook Después no vengan Y digan Que lo ayudaron Que no se que Así como le hicieron Tanto bullying Al robotito Aujun No vi bros Acabamos de ver Que Lancelot Acaba de reventar Un Titan Rook Por acá Está un Kepri Veamos Wow Asistencia Bueno Para que Luego no digamos Que nos lo llevamos Fue asistencia Estamos viendo Un Gwayla Por acá Cuando vean Un Gwayla En Liga Campeón Es como que Si estuviera Farbeando Es como si estuviera En Liga Baja Pero no mi bros Yo estoy jugando En Liga Campeón Estoy combatiendo Contra enemigos De Liga Campeón Liga Maestro Podría ser Tres Dos O uno Pero De experto No hay experto Por acá Bien 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 No más Estamos consiguiendo La victoria Y queda Solamente Un enemigo O dos Titan Newton Titan Newton Titan Newton A por ti A por ti Láncelo Potente 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 Wow Que chido Eso estuvo bien Me he llevado A Titan Newton Lo he reventado Está un Tío por acá Mira nomás Se está muy enfocado Hacia el enemigo Vamos por él Vamos por él Va a pegar Lastan Bien Bien Pegó Lastan Vamos a ver A ver si logra bajar Bien Le hemos reventado Bueno mi brother Me gustaría saber Que tal te pareció Este partidazo Chingón De Láncelot Se lo merecía O no Se merece Si likes Por lo menos En este video Déjamelo saber En la cajita De comentario Si se merece más Ya que Láncelot Casi no lo estamos viendo En el campo de batalla Y hacía falta Ver un video Como este Viendo a Láncelot En acción Wow Uno de los caballeros Camelos más chingones En el mundo de Guarros O en sus épocas de oro Fue uno de los más chingones 6.8 millones De daño Con Láncelot Wow Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Y si es así No olviden dejar Manita arriba Y nos vemos En un próximo video Chao chao No olviden Te useful Gracias por ver el video.